y sigue subiendo, y sigue subiendo esta donde llega esa verga loco ay chamo nada mas que esto parece en un canal la lolo la torre mucho lindo hola acá estamos en la torre Eiffel en la cima de la torre Eiffel mayo 2014 mayo 2014 hay que ir por la zona? si hay que ir por la zona hay que ir por la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!